¡Woo! ¡Ese estuvo bueno! ¡Ese ataque estuvo bueno! ¡Lo supimos posicionar bien! ¡Wow! 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 ¡Woo! ¡Miren donde pusimos los cañones! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mario aquí, reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo, por fin, el evento, gente, de Knuckles el... ¿Cómo se llama? Knuckles el Terrible, gente. Es que me lo sé en inglés, pero no en español. Knuckles el Terrible, Knuckles the Dread, así se llama en inglés. Por fin ha llegado el evento, gente. No me puedo creer que ya ha llegado tan pronto. Yo no tenía idea de que el día de hoy llegaba el evento. Ya tenemos el personaje desbloqueado, gente. Vamos a probarlo y vamos a ver si realmente vale la pena conseguirlo. Si realmente es tan bueno. Bueno, para empezar, esto ya no me está gustando tanto, gente. La bola de fuego y el boost son como ataques muy genéricos. Pero tenemos aquí cañones por banda. Vamos a probarlo, ese ataque, a ver si vale la pena. Pero bueno, gente, vamos a ver si el personaje vale la pena. Voy a verlo, voy a mostrarlo para que ustedes vean si realmente vale la pena gastar sus rings rojos en elevar este personaje, gente. Y bueno, no puedo hacer las misiones ya que acabo de terminar todas las misiones que tenía. Y no voy a pagar 200 rings rojos o estrellas rojas por otra misión. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Si les gusta el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal, gente. Y ahora sí, vamos a darle, ¿ok? Vamos a leer. Aquí vamos a ver las estadísticas, gente. Primero, la velocidad, 8 de 10, nada mal. Está bastante bien. Aceleración, 5 de 10, pésima. Esa es muy, muy mala. Y bueno, ¿eso en qué nos va a afectar? Que cuando nos golpeen nos vamos a tardar un poquito más en recuperarnos, gente. Nos vamos a tardar más de lo normal, más que los personajes normales. Y creo que también afecta un poco en lo que es el riel. Y no sé qué otra cosa más afecta. Díganme en la sección de comentarios en qué otra cosa más creen que afecta la aceleración. Y bueno, la fuerza, 8 de 10, nada mal, gente. Nada mal. Pero sí lo comparamos con otros personajes como... Vamos a ver la... A ver, a ver, es que había uno bien roto. A... No me acuerdo cuál, pero había uno bien roto, gente. Que tenía bastante velocidad. Bueno, el Shadow, por ejemplo, velocidad 10 de 10, que no lo tengo. Lamentablemente, 7... Aceleración, 7 de 10 y fuerza, 7 de 10. Está buenísimo este. El Shadow, caza dragones. Que espero que el evento vuelva pronto para que lo pueda conseguir. Pero bueno, ya. Vamos a probar el personaje. Vamos a jugar un par de carreritas, gente. Y vamos a ver siendo suficientemente bueno. Como para que... Para que lo elevemos de nivel más adelante. Ya veremos si vale la pena. Vamos a darle aquí en correr. Y vamos a comenzar, gente. Venga, a ver qué tal nos va. Y aquí tenemos una Amy Paladina, gente. Y tenemos a un Sonic Caballero. Digo, a un... Sonic... Se me ha olvidado el nombre de Sonic Excalibur. Sonic Caballero. Bueno, técnicamente no estaba mal, eh. Muy bien. Para empezar, bueno, la aceleración sí que está muy buena. Vamos a ver. Le hemos dado a alguien, ¿no? ¡Oh, los cañones! ¿Qué es eso? Literalmente son cañones, gente. Pensé que iban a ser proyectiles. Pensé que iban a ser proyectiles. No, hombre. ¿Qué es eso? ¿Ni que está hackeando? ¿Cómo es que iba tan rápido? Gente, miren. Captamos un hacker. Está atravesando cosas. Captamos un hacker. ¡Ah! Espera, los cañones van para atrás. Eso está muy bueno. Pero miren ese hacker, eh. O ya se desconectó. ¿Quién sabe? O es un hacker o ya se desconectó, gente. No lo sé. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Miren, gente. Va a través. Va atravesando. Va atravesando. Está buena la habilidad. ¡Oh! Lo bueno que... ¡Sí me da a mí mismo! Ok. Sí me da a mí mismo. Sí me da a mí mismo. Pero bueno, ¿qué ha pasado con los demás, gente? Está genial la habilidad, eh. De los cañones. Entonces, me gusta la habilidad de los cañones. Pero, ¿qué onda con ese hacker? ¿O será que me desconecté? ¿O se desconectaron todos? Voy a bajarle un poco. ¡Ah! Eh... Ok. No, gente. Creo que sí había un hacker, eh. ¿O hubo un error de conexión? No sé. Pero estuvo raro. Ese Sonic nunca perdió velocidad. Y nunca... Y... Y... Y atravesó todos los muros. Díganme en la sección de comentarios si pensaron que era un hacker o... O si creen que es un hacker o simplemente perdió la conexión. No lo sé. Vamos a jugar de nuevo, gente. La verdad está muy interesante, eh. Este ataque de los cañones, dice... Invoca una línea de cañones que dispara para acabar con tus enemigos. Bueno. Es un ataque fácil de esquivar. Ya al final, al final del video vamos a llegar a las conclusiones, gente. ¡Miren! Un Shadow... Eh... Cazadragones, eh. Un Shadow Cazadragones. Va a estar difícil esta partida. Cuidado con la Whisper. ¡Au! Calcule mal, eh. Es que, gente, estoy guando. ¡Oh! ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué tiro! Pero aún así... Bueno, le dimos a Shadow a Super Shadow. Hay que tener cuidado, gente. Miren, ese Shadow utilizó el Chaos Control. ¡Oh! ¡Me di yo solo! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes ir! Soy malísimo, eh. Miren, no les voy a ellos. ¡No puede ser! Soy malísimo en el emulador. Vamos a ver. Ok, gente. Va a estar difícil alcanzarlos. Si no es que es posible. ¡Les hemos dado! ¡Los alcanzamos! ¡Wii! Cuidado. Hay que... ¡Aaah! ¡Me doy yo solo! ¡Aaah! ¡Me di yo solo dos veces! ¡Me di yo solo dos veces! ¡Me di yo solo dos veces! Miren, está... Está rara la habilidad, eh. Está rara la habilidad. Tengo que empezar a dominar. Tengo que... Quiero tratar de dominarla porque... Nunca voy a... No voy a ganar de esta forma, gente. No voy a ganar de esta forma. Miren, que he dado en primer lugar. Digo, en último lugar. Porque me he disparado dos veces a mí mismo. ¡Me he disparado dos veces a mí mismo, gente! Y ya les diré yo si realmente vale la pena conseguirlo. Porque hasta ahora... ¡Ay, gente! Esa rush musical está rotísima, eh. ¡No me dejan las cosas fácil! También es Sonic Laberinto. El Sonic Laberinto... Está muy OP. De hecho, él. Él era el personaje que estaba buscando hace rato. Que estaba bien fuerte. Ahorita vamos a ver sus estadísticas. ¡Quítese! Muy mal posicionado. Ahora sí. ¡Wow! 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 Los estoy posicionando muy mal. Pero está funcionando... ¡¿Qué?! ¡Waah! ¡Rush! ¡Quítate, Sonic! ¡Quítate, Sonic! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, gente! ¡Está horrible! ¡Muy mal! ¡Muy mal, gente! ¡Muy mal! Pero quedamos en tercer lugar. Pero muy mal. Vamos a ver qué tal nos va en esta. Ha estado horrible. Me han tocado puros personajes muy molestos. Y escenarios muy molestos. Y aparte, es que... Gente, es imposible. Es casi imposible que escribe todo y me ataque al mismo tiempo. La verdad, la verdad, la verdad, no me está gustando, gente. No me está gustando. Miren, aquí ya tenemos mugre caos. ¡Ese estuvo bueno! ¡Ese ataque estuvo bueno, eh! Lo supimos posicionar bien. A ver. Aquí hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que tratar de posicionarlo en un lugar donde no lo puedan esquivar. Miren, por ejemplo, ahí. ¡Wow! ¡Je, je, je! ¿Cómo le dios? O sea, estaba muy obvio esa posición. ¡Uy! Ok, gente, cuidado. Y aquí los posicionamos en donde no lo vean. ¡Ay, merengues! ¡Muy bien! Ok. Ya estamos logrando algo, eh. Hay que posicionarlo en un lugar donde no se vea. Por ejemplo... No, ahí no. No, ahí no. Yo lo pondría... ¡Justo ahí! ¡Oh! ¡Me dios todo! Gente, no me esperaba. Es que no me espero el... Miren ahí. ¡Eso! ¡Wow! Esta vez ganamos, gente, pero... Me dios solo, gente. Me dios solo. Muchas veces me dios solo. Está medio suicida este ataque. Pero bueno, ok. Si lo dominas muy bien, no está tan mal como lo estaba diciendo. Vamos a jugar otras más partidas, gente. No estoy satisfecho todavía. Todavía no lo domino muy bien. ¡Híjole, gente! ¡Híjole, gente! Contra puro roto. Puro roto, eh. ¡Wow! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Wow! ¿Locos? ¡Ah! ¿Por qué era eso lo que...? Yo no quería hacer eso. ¡Qué bien! ¡Hostia! ¡Ah! Yo no puse ese cañón, eh. Quiero... aclarar que yo no puse ese cañón. ¡Ah! Y además, el Dark by Sonic tiene el boost. Lo va a usar al final. Va a matarnos a todos. Y valimos chorizo. ¡Cuidado! Bien, bien, bien. Lo puse bien. Lo puse bien, gente. Le dimos al... ¡Wow! 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 ¡Miren dónde pusimos esos cañones! Estuvo bien posicionado. Y al final, estuvo... Estuvo interesante, eh. Pensé que nos iba a ir muy mal. ¡Uy! Pero... ¡Ehm! ¡No, no! No me convence, gente. No me convence. Ya llevo un rato jugándolo. Y no me convence. Vamos a seguir jugando otra partida, gente. A ver. A ver si tenemos mejor suerte. Y no nos ponen contra personajes muy poderosos. Porque son... Porque, gente... No calls en nivel 1. Es una porquería. ¿Eh? Es una... Lo siento. Pero es una porquería. Es horrible el nivel 1. Tal vez en niveles más altos sean un poco mejor. Pero ahorita... Es un asco. Vamos a ponerle esos cañones para que no se emocionen. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Todavía no, todavía no, todavía no. Ahí arriba. Los ponemos ahí arriba. Eso. Ahí mero. ¡No! ¡Me dio sola! ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Si yo estaba del otro lado. Aquí. Eso. Eso. Eso fue en un buen lugar. Me pregunto si dispara varias ráfagas. ¡Au! ¿Por qué no saltó? ¿Qué pasó? ¡Oh! Cuidado. ¿Qué posicionados? ¡Bien! Nada mal, gente. Nada mal esta partida. Creo que ya es momento ahora sí de calificarlo, gente. Vamos a la sección final. Bueno, gente. Ahora sí. Vamos a calificarlo. ¿Vale la pena? Pues, miren, el ataque este está bastante decente. Creo que dispara varias ráfagas. Dispara para acabar con tus rivales. Creo que dispara varias ráfagas, más de una vez. Creo que constantemente dispara varias. Y te puede servir. Si lo sabes aplicar muy bien, puede servir. Y como se explican, se aparecen muy lejos. Son de larga distancia. Puedes golpear a los rivales que están muy, muy, muy adelante. Y alcanzarlos, como me pasó una vez hace poco. Pero los demás ataques son como muy genéricos. La invencibilidad, que es uno de los peores boosts desde mi punto de vista. Uno de los más cortos. Y la bola de fuego, que es un ataque genérico. La verdad, no me gustan estas dos habilidades, gente. No me gustan para nada. Vale la pena mejorarlo. ¿Vale la pena que te gastes todos tus rings? En mi opinión, yo creo que no, gente. No es un personaje top tier. No es uno de los mejores personajes que haya jugado. No vale mucho la pena invertirle anillos. Pero tampoco está tan mal. Yo le daría un 6 de 10, gente. Un 6 de 10. Un 7 de 10. Si lo sabes usar bien. Pero realmente no es la gran cosa. Aún así, es un personaje decente. Me ha gustado. Pero no es mi estilo de personaje. Díganme en los comentarios si a ustedes les ha gustado. ¿Qué les parece, gente? Lo van a meinear. Lo van a jugar mucho. Yo ahora los estaré leyendo. ¿Qué les ha parecido el personaje? Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal. Comentando los videos. Compartiéndolos. Y dejando su like. Que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.